muy buenos días señoras y señores vamos a ver cuánto se conectan cuando esté conectado 15 arrancamos pero si empiezan a compartir buenos días en el nombre de cada una de estas muchachas que el día de hoy pues van a hacer el en vivo de su ensayo esta es la muchacha que ha venido nueva aquí su nombre está viniendo 24 años tamar rodríguez está viendo media vuelta media vuelta media vuelta le estamos poniendo así como se va a ir a exhibir a la playa de la boquita así es el traje de la boquita el primero de enero está en la boquita y entonces estamos haciendo facebook porque estamos de esta manera también despidiendo el primero de enero hay una ley en granizo y supuestamente no quiere entender la hoja que también se va así que prácticamente estamos despidiendo a dos y la y la como se llama jessica dávila la jessica dávila la que llamamos flick y flick y ahí tenemos la 43 personas 48 tenemos ya conectado y ahora van a ver cómo vamos a realizar el ensayo en estos momentos porque se viene vamos a enseñar a como lo tenemos verdad para que ustedes mire ya la muchacha se va encarrilando sólo anduvo el sábado cuando fue el sábado el 23 anduvo con nosotros hasta torrentes power está conectado ahorita la marca que que recorta nicaragua anda haciendo el traje de la ameba aquí aquí hace un buen tratamiento mira gustavo te estoy viendo el nivel es casi miedo de sotelo bonita la bailarina dice torrentes power aquí está mira la muchacha y me dijo por favor don gustavo déjeme terminar el año me dijo que esté embarazada así que va a ser una nueva mamá y aquí a cuánto y en agosto cuánto tiene ya cuatro meses de embarazo no hombre mentira no tiene cuatro meses cuatro meses para eso entonces no es así que tenemos un embarazo de alto riesgo ahorita ni cuenta te daba cuántas veces no te ha bajado la regla por eso cuántas veces no te ha bajado la regla ah pues no apenas en dos meses dos meses se le mal a la cuenta mónica isabel montano linda linda la yunay le dice va a ser mamá el próximo año y así ojalá si dios quiera solo que ahorita tiene que empezar a cómo se llama jay aguirre dice esa panza estudia leito hermano no hay que faltarle el respeto a las mujeres mucho menos al alen al embrión que anda adentro y también le estamos faltando el respeto al esposo de ella ya así que cada una de ellas tiene su tiene su vida familiar y yo la respeto mucho así como me gusta que me respeten la mía dice gabriel roble yo soy el papá es de ahí otro respetuoso misa del castillo te gustaría nada más que te faltaran a tu madre y hablando que vos tenés otro papá que no es el tuyo decirme solamente contesta meso aquí tenemos a la a la yajosca también y ya va a ser su propia vida dice también tío que veía esas muchachas saludos y bendiciones juan hernández y la nueva la nueva la nueva 24 años tiene dos chavalos cuando tienes mayor siete y el niño tres años y otro que viene dice y ahí ahí me dijo dani que le habías contado nada más que estaba buscando cómo vamos a hacer otro día suelta la dj vamos pues dale a 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 ¡Suscríbete! 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 bueno tenemos aquí conectados 282 personas 282 personas están conectados y en este momento llega la alimentación de las muchachas reciba la alimentación de las muchachas y el dj también vamos a proceder a la cancelación de la comida me disculpa lo que pasa que estamos en vivo y entonces las cosas en vivo pasan pasan cuestioncitas que no no estaban previstas entonces aquí estamos pásale por favor lo de la comida de las muchachas porque también tienen que alimentarse para tener esas nalgas bien nutridas muchachas pero estoy viendo como que están como que están adormiladas como que están apesarada como que están tristes no sé por qué si venimos a trabajar acuérdense que reciben reciben un salario no y uno debe llegar alegre a trabajar uno debe llegar alegre a trabajar así mismo dice yo el francis varga brenes entonces le voy a pedir que sea un poquito de más de alegría que demuestran lo de verdad que lo que tienen que hacer aquí ahorita esa cara me la veía apretar por un entierro la de ahoga sale pues vámonos dice ahora sí y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te presentas ahí? 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 y que ya hace mucho frío, ya se le hubiera cerrado el arterisco a esta, ahí, no es que tanto frío, saludo a Leito, no le pongan menti a la barra, dice, envidiosas que están, dice, un nuevo siglo, peores cosas, ven en las calles, si quieren dar de puritano, ve, ya amo a la de rojo, dice la Natali, Natali González, póngale una roda a la de rojo, dice, y enfoca ella, y lo mueve, vamos a hacer una cosa, pues le vamos al gusto, vamos una por una, dale, pongámosle una hiela a la, a la, a una por una, vamos con la fliki fliki primero, aquí vámonos, vámonos fliki, espérate, espérate, dale pues, aquí, aquí, ahí está, ahí está, espérate, espérate, suelta la DJ, una por una, espérate Jessica, eso Jessica, vean vueltas, eso, está la Jessica, profesora de primaria, y secundaria, profesora de primaria y secundaria, ahí la tienen, no es cualquier cosa, oyeron, es una profesora, correcto, te déle fliki fliki, llévesela, eso, está ahí nomás, apágelo, 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 porque ahora vamos con, la que tiene una chavalita de cuatro meses adentro, dice ella, dice ella, dale apurante, apurante, vamos, espacio, ahí está, esta es la Younailing Granizo, blue fileña, de blue fileña, sí, igual, igual, igual lo que le pusiste, vámonos, suelta la DJ, dice, vámonos, a la chaval le va a salir mareado, no es, cuando naca va a pereje, va a venir bien bolos, esta es la blue fileña, esta es la blue fileña, epa, eso, dale, dale, cuidado, ya, vamos a mostrar a la nueva, esta muchacha, la trajo a la Younailing, vos fuiste la que la recomendaste, vos la recomendaste, aquí está, entonces cambió carne por hueso, pero no importa, vamos a ver, dice que lo mejor te la sopa, el hueso, cállate hombre, ya está dando insinuaciones, ya está dando insinuaciones, lo mejor de la sopa es el hueso, para chuparse, dice, verdad, Dios mío, dice Mario Rivera, Carmen Corea, María Angélica Cruz, 392 personas tenemos, ya pasamos los 400, pero como están trabajando, dicen ellos, Latania Sandinita, se iba a casar conmigo, Latania Sandinita, hoy, hoy, 28 de diciembre, hoy se iba a casar, pero me pegó el mismo sentazo, entonces, van a ver que entonces, William nada, ahí está, mira, suéltale, esta es la Flicky Flicky 2, dale, vámonos, suéltela, suéltelo, vámonos, dice la Natalie González que se quiere casar, eh, deje que flaca, Maygula, juega, 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 DJ peligro desde Washington mire esa flaca, mire esa flaca muévalo, muévalo eso flaca suficiente, suficiente vámonos de nuevo ahora vamos con la de dos ojos la que yo quería llamar la de dos ojos la jefa puede ser la de dos ojos ¿quién es? la jefa de la bailarina ahí está señoras y señores, con ustedes la de dos ojos suéltale, usted sabe cómo moverlo ¡juega! ¡h Issue! jajaja ¡Sí! también movimiento de cadera ya busca hagámosle el mamarre gracias muchas gracias ya busca muchas gracias muchas gracias ahora va Dani ustedes dirán que es lo que está haciendo Gustavo Leito que está de robo a un terremoto dice no, no hable de terremoto aquí porque en ley en conciencia en Costa Rica la bautizaron como la terremoto a la que era bailarina antes que se llamaba que se llama se llamaba la llamábamos aquí la terremoto en como se llama la luz María Vargas pero ya no está con nosotros pero se llevó su nombre este es el huracán de la tarima este es el huracán de la tarima ella sale y avienta a todo el mundo con la nalga tira a todo el mundo para todos lados ¿cómo es, cómo es? espera, espérate ¿cómo es, cómo es? ¿cómo es? ahí está solo así anda y arriba por abajo solo así anda feliz navidad don Gustavo de Samantha Zamora Wendy Ballestero 416 personas bueno vamos a despedirnos con un con un con un con un este ¿cómo se llama? un saludo de año nuevo de parte de cada una de ustedes lo que le quieran decir a su público ahorita le acaban de mandar comida porque es el público el que nos manda comida ¿vieron? mándele un año nuevo bendiciones para todas las familias y bueno si aceptamos sus comentarios sean malos o buenos porque de igual manera de una u otra manera no sirven ok esto es su nombre Yareli Moreno Yareli Moreno y ahora tenemos el saludo ¿de qué? quiero mandar un saludo decirle que se cuiden si van a tomar los manejes y si van a tomar también un poquito que no están borrachos porque si nosotros no vamos a poder que si van a digan ustedes porque si estamos acá dice que si van a tomar no beban y que si van a manejar no conduzcan no conduzcan está bueno así es así es ok ese es nuevo sí y ahora viene el de la panzona el saludo de la panzona ¿y usted? que este 2024 sea próspero bendecido y de parte de todo el show de Gustavo Leitón y su bailarina en especial Jessica próspero año nuevo 2024 y la número 5 feliz navidad y el próspero año nuevo feliz navidad vamos a tomar le dimos fuerte este año le dimos de humo solo así clink clink dice que el gallo viejo con el ala mata verá el gallo viejo con el ala mata dice lo que pasa es que nosotros hemos agarrado yo he aprendido de los se aprende de los grandes ¿no? se aprende de los grandes yo decía ¿cómo hace Julio Iglesias para grabar en 8 idiomas? el único cantante que ha grabado en 8 idiomas y es que ese más tenía un carisma donde llegaba entonces y como casi siempre era se mantenía en una élite de gente millonaria y entonces había gente que le encantaba la música pero quería escucharla en su lengua y entonces le propusieron a él le proponían a él que que si podía grabar y él dijo que sí que le pusieran traductores le ponían traductores y cantantes del otro del otro idioma y él grababa y era Julio Iglesias que estaba grabando entonces yo aprendí de ese y ahora estamos cantando en Miskito y estamos cantando en 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 criol y estamos grabando en chino y estamos grabando en árabe y en ruso ahora en verano después del verano nosotros vamos a lanzar una canción en ruso y tenemos la segunda canción en 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 chino que está saliendo el próximo mes y esta semana esta semana sale la canción de la salsa de Marco Antonio Solís que se titula mejor no vuelvas mejor no vuelvas mejor no te aparezcas aquí no vuelvas que aquí ni faltas eso dice la canción y que son letras son letras son letras son letras de Marco Antonio Solís que yo nada más hice un cover agarré una agarré la otra y agarré la otra una se llama mi ¿cómo se llama? de mil amores el otro se llama el milagrito y la otra se llama tus mentiras no es que lo que pasa es lo siguiente con las mentiras se pierden a las personas ¿sí o no? si vos solo venís con mentiras aquí cuando te descubren o te haces el enojado o te haces el encachimbado o te haces el el dolido pero siempre salís perdiendo y entonces por eso es que la canción dice mejor no vuelvas con mentiras aquí mejor no vuelvas si dice ¿sabes por qué no me gusta tu talento? dice la Sudimar porque eres asqueroso con las bailarinas pero bueno a la gente le gusta la inmoralidad y hay pero ¿quién es más asqueroso? yo que vivo mi vida o vos que te metes en lo de los demás ¿quién es más asqueroso? el que se mete en la vida de los demás si yo no te gusto a mí me importa poco si no te gusto ¿me entiendes? mientras yo tenga aquí 300, 400 personas aquí conectados dentro de esas 400 vos estás diciendo que yo soy asqueroso apartate amorcito apartate bloqueame bloqueame borrame y ya suficiente con eso suficiente estás haciendo ¿ah? no jode a nadie no te vuelves asquerosa ¿estamos? no se llena de asquerosidad no se llena de asquerosidad correcto entonces estás hablando de M y estás presente de la M ¿la querés echar a la bolsa? dice déjela que hable esa mujer dice Sergio Dayfruz Espinosa cada quien vive su vida Gustavo Leitón Castro no pares bola dice Gustavo León Castro la que no sabe del gremio de la música y del talento de la bailarina que se quede con la jeta cerrada ¿estás viendo? Marcelo Morales Tuani Viejo dice no le pares bola saludos desde Houston, Texas Lare Lanati no hay necesidad de que de que graben así desnuda en serio dice ya te dije que problema de cada quien no me quieres ver borrame desconectate andate por donde veniste yo aquí voy a quedarme con la gente que me quiera seguir a usted no le gustan los tomates no compre tomates pero si a usted le gustan los tomates quédese viendo los tomates lindo el en vivo dice muy linda y hermosa la yabozca dice Robert Colegial Michelle Valles es que ir allá y supuestamente la yabozca va para afuera dice ya le mandan el parol para que vea pues aquí tenemos una policía que se da cuenta de todo está lista la muchacha hermosa dice Joseph Manuel revista digital Camuapa saludo dice Camuapa le molesta pero ahí está viendo dice exactamente no lo había querido decir para que lo diera uno de ustedes muchas gracias le vamos a poner otra la última le ponemos la última que dice le ponemos la última ok dale pues vámonos suelta la DJ muévalo con ganas vámonos la flaca está soltera dice que está soltera dice la Tania esa andinita que te quiere ver el piercing dice de esta manera señoras y señores muchísimas gracias aquí estamos en mi casa ya la comida se les va a enfriar por eso tengo que cortar muchísimas gracias por el aguante que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos y nos consiga trabajo para el día de mañana mañana será un buen día mejor que el de ahora nos vemos